Este es el resultado final de lo que tendremos al final de este video para simular un Arduino cuando no disponemos de uno o cuando queremos prototipar y hacer pruebas aún más rápido o incluso para usarlos como plataformas para aprender la electrónica, los circuitos sin riesgos y luego ya trasladarlos poco a poco a circuitos reales. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de HatsaTV, les habla Jimmy y en este video vamos a ver cómo simular un Arduino utilizando Proteus o Tinkercad. Para los que no sepan, Proteus es un software de diseño electrónico, simulación y automatización desarrollada por LabCenter y Tinkercad es una herramienta de diseño 3D sobre todo se enfoca en eso y también simulación. Es lo que antes era circuits.io en la parte de electrónica y simulación y le han agregado esto del diseño 3D y le pertenece a la empresa Autodesk. Bien, empezamos por Tinkercad, vamos al navegador, colocamos Tinkercad y en la primera posición siempre nos aparece la aplicación, ahí tienen que hacerse una cuenta y ya estoy iniciado, en la parte superior derecha les aparecerá registrarse, vamos a la parte circuitos, vamos a crear un nuevo circuito y nos aparecerá un área de trabajo con los componentes ahí seleccionados, cuando le damos clic se desaparecen y cuando lo activamos vuelven a aparecer, vamos a todos los componentes y vamos a seleccionar lo primero un Arduino, también vamos a necesitar, podría ser una fuente, una Power Supply para alimentar, después vamos a utilizar un LED para que nos encienda y apague, la resistencia para que limita la corriente, después vamos a usar un motor driver opcional, que vamos a utilizar un motor DC, para esto, eso sería todo, vamos a mover de izquierda a derecha este motor y encender cada 3 segundos un LED para mostrar como se simula con el Arduino usando Tinkercad, vamos a girar con esa herramienta el Arduino, lo colocamos ahí y si estuviéramos en la vida real sin esa fuente o el USB podemos usar esa fuente y cambiarle el voltaje a cuanto queramos, utilizando ese potenciómetro, si no tuviera esa conexión USB también podríamos alimentarlo al BIN del Arduino con unos 6 o 7 voltios para que regule el regulador interno de voltaje que tiene el Arduino, pero ya vemos que la simulación ya tiene un puerto USB y el motor driver no lo vamos a utilizar aquí, solo lo puse porque en la realidad si deberíamos usarlo, ya que la mayoría de los motores va a necesitar mayor corriente de la que el Arduino puede entregar, pero en este ejemplo lo vamos a conectar directo en Proteus y ya vamos a mostrar como se conecta el motor driver, conectamos el negativo, vamos a usar los pines 9 y 8 digitales del Arduino, lo colocamos a negro porque esa es supuestamente la polaridad negativa del motor y el segundo pin, el pin 8 lo conectamos con un cable rojo, vamos a usar el LED incluido en el Arduino, el 13, pero como no se nota bien vamos a utilizar ahí en el mismo pin, un LED naranja, vamos a conectarlo, se puede cambiar obviamente también la resistencia del LED, solo le dan clic y bueno ahora conectamos el ánodo al 13, el pin 13, le vamos a poner rojo el cable, listo, vamos a acercar un poco más el motor para que en la simulación podamos ver más cerca, se puede arrastrar los cables también, los nodos de los cables cuando uno selecciona a la posición deseada y se lo puede ajustar, listo, ponemos todo en orden, y lo vamos a centrar y vamos a abrir el editor de código, vemos que ya nos ofrece Tinkercat utilizar este programa en bloques, tipo bloques como Scratch y a la derecha nos aparece el programa, si lo cambiamos podemos utilizar el clásico editor al presionar block, entonces vamos a hacerlo con bloques y a, para mostrar cómo funciona vamos a ponerlo al basurero eso, comenzamos desde cero, ahí están todas las funciones de control, de salida, de entrada, vamos a utilizar la salida, vamos a utilizar el LED que viene incluido, este LED hace referencia al pin 13 si se dan cuenta a la derecha, bueno vamos a empezar a arrastrarmos el LED y ahora Set Pin para poder poner los pines que vamos a utilizar y van viendo que ya el programa se va armando a la derecha, vamos a poner el pin 9 y también el pin 8 que estamos utilizando en el diagrama, después vamos a hacer un delay, un delay wait, ponemos ahí, se puede poner, bueno, tres segundos le vamos a poner, se puede utilizar también en milisegundos, ¿no? vamos a copiar el bloque para hacer el bucle de la izquierda y derecha del motor ven que ya el programa a la derecha va escribiéndose solo, eso es lo bueno, vamos a darle subir y correr programa, quitamos el editor de código y no pasa nada porque, ah, ya, ya, nos faltó modificar los estados de los pines en el primer estado ponemos alto-bajo y en el segundo al revés para que vaya energizando el motor y haciendo un giro de izquierda a derecha, ahí se puede ver que gira a la derecha, gira a la izquierda y el LED, bueno, no está funcionando el LED tampoco, nos hemos olvidado de esa parte vamos a volver al editor de código y entonces vamos a adherir el LED que nos faltó y lo ponemos en bajo, entonces va a ser un tipo blink cada tres segundos le damos otra vez entonces ahí ven que el LED que está incluido en el Arduino enciende y también el LED que le pusimos afuera y va cambiando la rotación, supuestamente a 3846 revoluciones no se olviden que, bueno, este motor en la realidad no se podría alimentar directamente dependiendo de la corriente que utilice entonces por eso puse la fuente ahí arriba y el driver bueno, lo último que quiero mostrarles es, ven ahí arriba en la parte superior izquierda en el nombre del proyecto, le asigna cualquier proyecto vamos a darle al inicio ahora y ahí vemos nuestros circuitos vamos a darle propiedades y ahí en el nombre se puede cambiar vamos a ponerle un nombre más sensato para que podamos reconocerlo después circuito, simulador con motor DC y Arduino se le puede añadir también una descripción algunas tags la visibilidad privado o público le voy a poner público para ver para que lo puedan ver ustedes también la licencia también se le puede poner una Creative Commons 3 le vamos a poner ahora y vamos a guardar cambios entonces ahí está ya lo podemos ver con el nombre adecuado bien, ahora vamos a ir a Proteus lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho ir a propiedades y abrir la localización del archivo para instalarle las librerías generalmente está en el disco C archivos de programa Lab Center Electronics y Proteus 8 ahí está la librería o la carpeta Library donde están las librerías que tiene en este momento bueno, ahora vamos a abrir el Proteus 8 pueden utilizar también el Proteus 7 funciona perfecto con esta librería y creo que también el 6 vamos a esquemático abrimos para poder comenzar con nuestro proyecto antes vamos a cargarle las librerías que van a estar disponibles en la descripción del video son estos dos archivos idx y el otro .lib los copiamos sencillamente los copiamos a la librería Library de Proteus yo los voy a reemplazar los archivos porque ya los tenía y ahora vamos a escoger nuestros dispositivos Pick Devices vamos a buscar Arduino y vemos que hay un montón de arduinos de la librería Simulino tiene Nano, Mega, Lillipad vamos a utilizar nosotros el Arduino Uno vamos a agregar ahora un motor DC que hay un montón de motor DC algunos son con este encoder otros tienen son bipolares pero nosotros vamos a utilizar un motor sencillo de 12 voltios o 5 voltios 12 voltios vamos a agregar que más necesitamos vamos a agregar el driver ese mismo chip que les mostraba en Tinkercat bueno aquí sólo encontré el módulo el el chip se llama L298 entonces vamos a poner en el buscador L298 y ahí nos aparece es un chip que tiene dos puente H entonces maneja dos motores lo agregamos a nuestros componentes vamos a usar ahora un LED a ver hay muchos LED vamos a escoger un LED verde y lo vamos a agregar a nuestros dispositivos doble clic ahora la resistencia que vamos a necesitar doble clic y se agrega a nuestros dispositivos y eso sería todo ahora vamos a acomodar y comenzar a agregar nuestros dispositivos al área de trabajo ahí ponemos nuestro arduino 1 luego ponemos el motor después arrastramos el chip el driver bueno vamos a rotar este dispositivo para que nos quede mejor hacia la derecha ahí está el LED verde que va a ir conectado al pin 13 se acuerdan pero antes le conectamos la resistencia ahora sí lo cableamos al pin 13 y le podemos cambiar la resistencia está 10k en este momento ponemos una resistencia de 220 ok ahora que necesitamos necesitamos las terminales para las fuentes entonces vamos a las terminales y utilizamos power para poner ahí voltajes positivos y ground o tierra para hacer la masa perfecto terminamos la conexión del LED negativo ahora le vamos a poner 5 voltios este chip el driver funciona con 5 voltios así que ponemos ahí nuestra fuente de 5 vamos a acomodar el motor para conectarlo al driver entonces este driver como ya les decía puede controlar dos motores entonces vamos a controlar un motor solamente en el OUT1 y en el OUT2 se lo conecta ahora le vamos a agregar también la tierra al chip al pin de GND y para utilizar el motor 1 con el microcontrolador se utilizan los pines IN1 e IN2 del L298 y los conectamos al pin 9 y 8 respectivamente tal cual como hicimos en la simulación con Tinkercat a continuación conectamos 5 voltios a VCC vamos a conectar SENS A y SENS B a tierra tienen que estar conectados a tierra para que funcione el control ahora vamos a poner otra alimentación le vamos a poner 12 voltios porque el pin 4 BS del L298 recibe la alimentación del motor vamos a suponer que es un motor de 12 voltios que son la mayoría de los motores DC y ahora por último tenemos que cargarle al Arduino un archivo X entonces vamos a primero ir al editor donde ya tenemos nuestro programa en Tinkercat vamos a copiar todo ese archivo vamos al Arduino IDE abrimos un nuevo archivo lo copiamos vamos a guardarlo archivo guardar como le vamos a poner simulación guardar entonces ya tenemos vamos a compilarlo y sacar el archivo X de una parte temporal donde guarda el Arduino IDE pero tienen que verificar que en sus preferencias esté tiqueado esa casilla esa casilla que en la compilación muestra los detalles entonces le damos OK vamos a subir un poquito la terminal del Arduino le damos compilar esperamos no hay ningún error porque ya funcionó en Tinkercat vamos a la derecha y ahí vemos que está el archivo X que necesita el Proteus entonces esa esa dirección la copiamos y la vamos a pegar en el Arduino damos doble clic y donde dice Program File ahí se le pone el archivo vamos a pegar la dirección le damos OK y ya podríamos simular vamos a centrar un poco Play hay un error que puede los rieles del Power en Arr Proteus hay que poner más 5 voltios y más 12 voltios eso me estaba confundiendo vamos a ponerle entonces el signo más y ahí también en los 12 voltios más 12 voltios perfecto ya con eso tendría que funcionar la simulación vemos ahí que sí efectivamente gira a la derecha el motor 3 segundos gira a la izquierda y también el LED del pin 13 va funcionando perfectamente eso sería todo amigos nos vemos un próximo video y y y